DJ Diego Mix Por siempre de mi corazón Porque nos une un destino equivocado Que por desear lo imposible Nos llenará de dolor Alócate, olvídame Será mejor Quiero borrar tu recuerdo Antes que salga el sol Muere esta noche el deseo Y si no guardo el secreto No voy a pagar por mi vida Por esta traición DJ Diego Mix Bajo este manto de olvido No habrá testigos Nada en el mundo me hará confesar la verdad Y aunque ya no sienta culpa Por lo que hicimos Me ocultaré en silencio Para no herir a alguien más Aléjate 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 Y si no guardo el secreto Voy a pagar por mi vida Por esta traición Por esta traición Aléjate 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 Aléjate